La conspiración de los reptilianos Es una teoría que sostiene que una raza de seres reptilianos humanoides Controla secretamente el mundo Se cree que estos seres tienen la capacidad de cambiar de forma y adoptar apariencia humana Lo que les permite infiltrarse en la sociedad y ocupar posiciones de poder La teoría de los reptilianos se popularizó en la década de 1990 gracias a David Dick Un escritor y conferencista británico Dick afirmó que estos seres reptilianos son originarios del espacio exterior Y que han estado manipulando la historia humana y controlando a la humanidad durante miles de años Según los partidarios de esta teoría Los reptilianos son responsables de eventos históricos importantes como la creación de religiones El control de los gobiernos y la instauración de un nuevo orden mundial Se cree que están detrás de sociedades secretas como los Illuminati Y que utilizan el control mental y la manipulación para mantener su poder La teoría de los reptilianos ha sido ampliamente criticada y considerada como una teoría de conspiración sin fundamento científico Los escépticos argumentan que no hay pruebas sólidas que respalden la existencia de estos seres reptilianos Y que la teoría se basa más en creencias y especulaciones que en hechos concretos En resumen, la conspiración de los reptilianos es una teoría que sostiene que una raza de seres reptilianos humanoides Controla secretamente el mundo Aunque ha ganado cierta popularidad Carece de evidencia científica sólida y es ampliamente considerada como una teoría de conspiración sin fundamento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!